Y ahora sí, pues vamos a ver la cita de Juan Carlos con la conductora del club de Eva, Verónica del Castillo. Aquí está. Mi cita con Verónica del Castillo, la verdad, fue muy diferente, fue increíble, fue una persona muy culta, muy inteligente, divertida. La verdad, al principio quería cancelar la cita, pero después, bueno, pues me dijo que no había ninguna relación de novios con ella. Y pues ya, todo muy bien, fluyó muy natural. En la cita hablamos de todo un poco y, por supuesto, de cerrar. Yo acepté esta comida porque me dijo Carmen que era 100% mi suerte. Exacto. No te preocupes, yo lo mismo. Si ella no lo entiende, bueno, tendría que entender. Reconozco que los dos estábamos un poco nerviosos, entonces, por ahí al principio nos costó entrar en calor, pero lo conseguimos. Me llegué muy nerviosa y finalmente me voy muy tranquila porque fui honesta. Después de esta cita me voy muy contento, muy feliz. Sumé algo a mi vida porque realmente me parece una persona muy interesante. Una cita muy interesante para los dos. Una persona muy interesante, pero bueno, le agradezco, le mando un beso grande, la verdad. Me gustaría aclararle algunas cositas que escuché que dijo por ahí, ¿no? Sí, claro. Lo acaba de aclarar ella en la cita y lo dijo Carmen también. Esta cita fue puramente amistosa, ¿no? Entiendo, entiendo que te pueda molestar un poco porque tampoco me agradaría demasiado. Lo puedo entender. Primero, ya te quejaste cuando fui al programa. Vos has ido a un montón de programas y haces fotos y cosas y semidesnuda y yo siempre te apoyo con todo eso. Pero te lo consulto, te lo platico antes. Algunas me consultas y otras las tenés y me contás que lo haces y está perfecto, ok, listo. Si puedo te acompaño, si no, no. Pero no quiere decir que me tenés que pedir permiso. Entonces yo fui a un programa, me pareció lo más correcto del mundo, salió lo de la cita, aclaramos todos que fue amistosa. Puedo entender un lado y no me encanta que estemos así. Te llamé, traté de buscarte. Teníamos una cita pendiente también, que la cancelaste, que no tenía nada que ver la cita esa con la cita nuestra porque en la nuestra hay sentimientos. ¿O no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, lo sé, pero... ¿Por qué cancelaste mi cita? Estaba muy enojada, Juan Carlos. A ver, déjenme hablar, por favor, no se metan en lo que no les llaman. A ver, cerrar. No acepta que no me digan un consejo. Primero, te voy a decir algo sin seriedad. Como un consejo, si a mí me llaman aquí, me critican y me catalogan de patán, eso también es una falta de respeto. Te lo voy a decir así de corazón. Te faltó el respeto y tú estás aquí aguantándotelo todo y no es la primera vez que lo haces siempre que viene para acá. Mira, no vengas a escuchar el concepto de un machista que no le gusta que una mujer se ponga una falda corta, así que no le hagas caso a eso. No le hagas caso. Yo siempre agarro y le digo, ponete eso cortito porque me gusta y me gusta verte así. Y cuanto más sexy la veo, o no te lo digo. Cuanto más sexy te veo, más te digo. A veces te han dicho acá, es muy corto, eso te digo, no, me encanta. Entonces no vengas a hablar vos. Lo mejor es aceptar cuando uno se lo dice. A ver, estoy hablando contigo, gracias. Cerrado, el punto aquí es, no me consultaste, no pediste mi opinión. No estabas conmigo, estaba en un canal, lo había que decidir en un segundo, en vivo. Aquí, Juan Carlos, estaba aquí. En vivo. ¿Sabes qué te parece, Cerrado? ¿Qué te parece la idea de ir al programa? No, 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 la cita. Cerrado, todo fue muy rápido. La cita fue en vivo. Ellas vinieron a invitarlo a que fuera al programa, lo aclaramos aquí mismo. Fue el programa, y en el programa en vivo me invitan a una cita. No, mi enojo es eso, mi enojo no es que hayan venido ellas, y el respeto que hayan venido, eres una persona muy... Terminó el programa, que era en vivo, y te llamé y no me quisiste atender. Sí, estaba en vivo. Ah, bueno, entonces no digas que no te consulto, pero en vivo, ¿qué hago en vivo? Le digo, disculpa, Carmen, disculpa, Verónica, te llamo, te llamo, la voy a llamar hace rato en este momento. No quería hablar contigo, te dije que no me llamaras, que vinieras aquí a arreglar las cosas y tenías lo suficientemente para... Y acá estoy, acá estoy. ¿Qué quieres conmigo, dímelo? Todo quiero con vos. Todo quiere contigo, Serrat. Capisito, por favor. Te trajo un presente. ¿Qué es? Ay, pensé que era un anillo de compromiso, y que vamos a tener otra boda. Es que yo pensé que ya te habías contagiado de Bruno, tu mejor amigo, que se va a casar. Es una S, que si no te gusta, tiene la garantía y la puedes cambiar por una J y una C. Juan Carlos. Yo quiero todo con vos, y también dije que eso era un desafío, y la verdad, nos las pasamos la cita hablando de vos, y fue realmente una cita muy amistosa y todo, y de verdad quiero seguir con lo que estábamos haciendo. Juan Carlos, tú dijiste el viernes en el programa, en el club de Eva, que se estaban conociendo tú y Serrat para saber si realmente era la mujer que tú querías en tu vida, y tú el hombre que Serrat quisiera en su vida. Sí. Pero te dabas la oportunidad de salir en esta cita con Verónica para conocerla también. Que la aclaramos de antemano, que era amistosa. No sé, este tipo de detalles a mí me llenan, eres una persona que, o sea, que se ha ganado mi cariño, que se ha ganado mi cariño, y sabes que eres la persona con la que me encantaría formar una vida, formar una familia, una vida, una vida, una vida. Una vida, una vida, una vida, incluso en la familia, una vida. Dimitri. Mira, la verdad, felicitaciones, que apropiado me parece el regalo, que es una S de Serpiente. Oye, Dimitri, de Serrat, de Serrat. Quizás es una S de Soledad, porque lo único que va a hacer este hombre contigo es jugar. Te negó en la cita y viene aquí de mustito. Las cosas no se arreglan, ni con regalo ni con palabra. Las cosas se hacen. No la negué, en la cita me la pasé a la derecha. No, no es amargado. Como nadie te quiere, como nadie te quiere, por eso buscas a mil mujeres. ¿Por qué no encuentras en tu corazón alguien que te llene? No encuentras a alguien que te llene. Porque yo estoy buscando algo bonito, no algo ficticio del momento que te niega. Mira, la S de Soledad, y no soy el príncipe de los sueños, pero te lo pronostico fácilmente. ¿Por qué siempre la mía y no pueden ver la pareja bien? ¿Por qué siempre la mía? Ay, Dimitri, ahora se predice. Y es bonito el consejo que te estoy dando. Vale, ya te de ahí. Ya se le vas a hacer la competencia al príncipe y a Padme Vidente, qué bárbaro. O sea, Rosa. Somos un triángulo de poder nosotros tres. A ver, silencio. Rosa. ¿Le pueden pasar un micrófono a Rosa, por favor? Gracias. Mira, Serrat, yo no estoy diciendo negativa nada más, piénsalo muy bien, porque ahorita es eso. Después te va a regalar rosas, chocolates, anillos y todo lo que te pueda para convencerte. Yo no sé de regalar cosas, yo no sé de regalar cosas. Esto lo tenía de antes. Piénsalo, analízalo, cuida tu corazón nada más, porque te han lastimado y no está padre. ¿Por qué? Yo me gustaría, a ver, yo sé que en general acá todos siempre están tirando mala onda, no sé por qué. A ver, ¿por qué no hablemos de una persona un poquito más coherente y centrada como Lupita, que está diciendo que no? Porque siempre escuchamos a la gente con mala onda. Y quien es muy coherente es Juan Carlos Acosta, y yo quiero escucharte a ti. Sí, que le encanta esta relación. Lo tenía que decir, Juan Carlos, todo bien. Mira, Juan Carlos, creo que se ha malinterpretado mi intervención contigo y con Serrat. Serrat es una persona que yo he apreciado mucho y que tenía muchas cosas. Yo le daba consejos, platicábamos, pero hoy como que ustedes malinterpretaron mis intervenciones. Yo no tengo ningún problema en que ustedes sigan. Definitivamente, si quisiera como decir algo... Juan Carlos Acosta, permíteme un momentito, por favor, porque tengo algo importante que decir. Para cambiar el mundo, primero debemos cambiar nosotros mismos. Y sabemos que tú quieres mejorarlo. El único camino para lograrlo es estudiando, ya que obtendrás los conocimientos necesarios y una visión diferente de tu entorno, que es solo la formación académica. Estamos de regreso en vivo aquí en Enamorándonos. Y Magali sufrió un accidente. ¿Qué es lo que va a pasar con la boda? Los tenemos más adelante para que nos platiquen qué fue lo que sucedió. Pero bueno, estamos escuchando a Juan Carlos Acosta antes de la pausa. Juan Carlos, adelante. Sí, aprecio esta relación y hubo algo que me llamó la atención. Serrat, aparentemente nos muestras a una mujer segura y una mujer empoderada y que sabe lo que quiere. Pero sin embargo, hoy te vimos como muy vulnerable haciendo una escena, un show, unos gritos que no tenían como nada que estar haciendo aquí. Así, Juan Carlos, coma con la mujer más guapa o desayune con la modelo de mejor cuerpo o vaya a un programa de cuatro chicas preciosas. Si tú estás segura de ese amor, no tienes por qué ponerte de esta manera. Por el contrario, tienes tu libertad. Confío en ti y yo sé quién soy. Ahora, otra cosa que me da muchísimo gusto es que ustedes nos están demostrando que ya encontraron a la persona que quieren. Han encontrado el amor. Se lo dicen a cada momento. Desocupen esas sillas. Váyanse a tribuna porque hay gente que sí quiere encontrar el amor acá. Gracias, Juan Carlos. Estamos en un proceso. Gracias, Juan Carlos. Le quiero aclarar que fue un chiste lo de recién y no tengo yo ni tengo ningún problema, él lo sabe. Pero bueno, sí, estamos en un proceso que va en serio. Y antes de decirle lo último a cerrar, quiero contestar a Dimitri una cosa. A mí, decime todo lo que quieras. Pero no le vuelvas a decir serpiente a ella ni ninguna palabra ofensiva. Ni a ella ni a ninguna mujer. Pero menos a ella. Pues si te metes con ella, te metes conmigo. Empezar a respetar. Tanto que hablas de respeto y cosas. Fíjate las palabras que usas para hablarle. Yo no le dije serpiente. Sí, le dijiste serpiente. Yo dije que esa era una S de serpiente. Ahora, si ella se quiere poner el chaco, tú se lo quieres poner. Respeta tú a tu pareja. Me gustaría que le pidas una disculpa. Respeta tú a tu pareja. Pero pidas una disculpa. Si sos un poquito hombre, pedí una disculpa. Yo después dije que sería de soledad. Ok, listo. Entonces no me interesa nada. Mira, para pedirme a mi hombría. Yo no estoy de mustito, sonriendo, ay, me voy a ir a la cita. A ver, Dimitri. Empezar a ser el vocabulario correcto para cada mujer de este foro. Yo no te digo nada más. Princesas, por favor, las amo a todos. Princesas cuando las quieres coquetear, nada más. Por favor. Dimitri, ¿me puedes escuchar, por favor? Sí, perdón, Carmen. Reflexiona acerca de lo que está diciendo Juan Carlos. Tiene mucha razón. Reflexiona de pedirle, ofrecerle más bien una disculpa. A ver, bueno, Dimitri, ya silencio. Reflexionalo. Carmen. Anelisa. La verdad, a mí sí me gustaría opinar. Los dos me caen muy bien. Tu cambio que has tenido, la verdad, es que se nota que la quieres, se nota que estás bien con ella. Pero creo que estamos mandando un mal ejemplo de que con un regalo podemos solucionar los errores. Creo que no es así. Las mujeres valemos mucho como para que nos vengan a comprar. Ahora, Serrat, tú eres un mujerón, vales muchísimo y creo que sí deberías de pensar si aceptas seguir saliendo con él o no. Porque se vio que no te dio tu lugar. Te conté tú una cosita rápido. Primero, yo siempre dije que soy la persona menos materialista y los regalos no me interesan. Este regalo, lo acabo de decir porque había muchos gritos, que era para nuestra cita. O sea, este regalo no fue ahora por mi salida a la otra cita. Este regalo era para la cita que no hicimos. No tenía nada que ver. Bueno, ahora aprovechando esta situación lo traje igual. Pero sí, para mí lo más importante son las actitudes. Yo no tengo que creerte eso. Las actitudes. Ella te lo tiene que creer. Yo no soy quien para hacerlo. Así que háblalo con ella y solucionar lo con ella. Ella sabe cuáles son mis actitudes. Pamela, a mí lo que me sorprende, la verdad, me veo sorprendida por tu nivel de manipulación, Juan Carlos. Porque la verdad lo que hiciste está mal. O sea, lo quieras pintar o colorear del color que quieras, la verdad estuvo muy mal. Porque cuando vino la señorita Verónica, ella estuvo diciendo varios comentarios de que estás muy guapo, de que le gustaría salir contigo. Y tú los escuchaste al igual que todos. Tú le bailaste en la cara de Serrat. Y a mí me sorprende más que una mujer empoderada como Serrat. También bailo los fines de semana y ella lo sabe. Lo hago en su cara, no lo hago por atrás. La verdad, ni siquiera fuiste atrás de ella, ni siquiera se lo consultaste. Y si la quieres y la valoras, deberías de tomarle en cuenta. Bueno, si la quieres y la valoras, Juan Carlos, yo quiero que me digan si van a tener otra cita. Esa cita que se quedó pendiente para que puedan hablar y puedas lucir el regalo de Juan Carlos Serrat. Bueno, en primera agradezco mucho tu detalle. Y no solamente ese detalle, sé que hay muchas acciones que tú haces que para mí valen muchísimo más. Aclarando respecto a lo que dice Juan Carlos Acosta, realmente yo sí soy una mujer segura de mí misma. No fueron celos ni nada por el estilo. Repito, fue esa, no sé, de que no me consultara respecto al programa, de que no me consultara respecto a la cita amistosa con Verónica. No, no es otra cosa, porque yo soy una mujer, una mujer que sabe lo que quiere. Y quizá, quizá sí me excedí, quizá sí me excedí. Serrat, antes de que me digan Juan Carlos si van a tener esta cita, me dan. ¿Qué tal, cómo están? Yo los quiero mucho a ustedes dos, siento que son personas de respetar. Pero yo creo que el mejor regalo que le puede dar a Serrat hoy es una relación estable y formal como la que tenemos Liz y yo. Juan Carlos, quizá me gustaría que tuviéramos esa cita para arreglar las cosas, para hablar y no sé. Sin celular, era una cita sin celular, porque también tuvimos problemas, también tuvimos problemas por el celular. Cita sin celular. Bueno, pues entonces, señores, tenemos una cita sin celular, ya veremos, esperemos que puedan aclarar todas esas cosas, porque yo veo corazoncitos cuando los veo cerca, así saliendo en el aire, así como muy bonitos. Vamos a ver entonces qué sucede, bonito, bonito regalo, bonito regalo. Vámonos, ¿eh, Liz? Pero no, no quiere decir que me tenés que pedir permiso. Entonces yo fui a un programa, me pareció lo más correcto del mundo, salió lo de la cita, aclaramos todos que fue amistosa. Puedo entender un lado, y no me encanta que estemos así, te llamé, traté de buscarte. Teníamos una cita pendiente también, que la cancelaste, que no tenía nada que ver la cita esa con la cita nuestra, porque en la nuestra hay sentimientos. ¿O no? Sí, 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 sí. Sí, lo sé, pero... ¿Por qué cancelaste mi cita? Estaba muy enojada, Juan Carlos. A ver, déjenme hablar, por favor, no se metan en lo que no les llaman. A ver, Serrano. Primero, te voy a decir algo, sinceridad. Como un consejo, si a mí me llaman aquí, me critican y me catalogan de patán, eso también es una falta de respeto. Te lo voy a decir así de corazón, te faltó el respeto y tú estás aquí aguantándotelo todo, y no es la primera vez que lo haces, siempre que vienes para acá. Mira, no vengas a escuchar consejos de un machista que no le gusta que una mujer se ponga una falda corta, así que no le hagas caso a eso. No le hagas caso. Yo siempre agarro y le digo, ponete eso cortito porque me gusta, y me gusta verte así. Y cuanto más sexy la veo, o no te lo digo. Cuanto más sexy te veo, más te digo. A veces te han dicho acá, es muy corto, eso te digo, no, me encanta. ¿O no? Sí, yo sé. Entonces no vengas a hablar vos. Lo mejor es aceptar cuando uno se lo dice. A ver, estoy hablando contigo. Gracias. Serrano, el punto aquí es, no me consultaste, no pediste mi opinión. No estabas conmigo, estaba en un canal, lo había que decidir en un segundo, en vivo. Aquí, Juan Carlos, estaba aquí. En vivo. Y dije, ¿sabes qué te parece, Serrano? ¿Qué te parece la idea de ir al programa? No, 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 la cita. Serrano, todo fue muy rápido. La cita fue en vivo. Ellas vinieron a invitarlo a que fuera al programa, lo aclaramos aquí mismo. Fue en el programa, y en el programa en vivo me invitan a una cita. Mi enojo es eso, mi enojo no es que hayan venido ellas, y el respeto que hayan venido, eres una persona muy... Terminó el programa, que era en vivo, y te llamé y no me quisiste atender. Ah, bueno, entonces no digas que no te consulto, pero en vivo, ¿qué hago en vivo? Le digo, disculpa, Carmen, disculpa, Verónica, te llamo, te llamo, la voy a llamar a Serrano en este momento. No quería hablar contigo, te dije que no me llamaras, que vinieras aquí a arreglar las cosas y tenías lo suficientes pantalones. Y acá estoy, acá estoy. ¿Qué quieres conmigo? Dímelo. Todo quiero con vos. Todo quiere contigo, Serrano. Capisito, por favor. Te trajo un presente. ¿Qué es? Ay, pensé que era un anillo de compromiso, y que vamos a tener otra boda. Es que yo pensé que ya te habías contagiado de Bruno, tu mejor amigo. Es una S, que si no te gusta, tiene la garantía y la puedes cambiar por una J y una C. Juan Carlos. Yo quiero todo con vos, y también dije que eso era un desafío, y la verdad, nos las pasamos la cita hablando de vos, y fue realmente una cita muy amistosa y todo, y de verdad quiero seguir con lo que estábamos haciendo. Juan Carlos. Tú dijiste el viernes en el programa, en el club de Eva, que se estaban conociendo tú y Serrat para saber si realmente era la mujer que tú querías en tu vida, y tú el hombre que Serrat quisiera en su vida. Sí. Pero te dabas la oportunidad de salir en esta cita con Verónica para conocerla también. Que la aclaramos de antemano, es que era amistosa. No sé, este tipo de detalles a mí me llenan, eres una persona que, o sea, que se ha ganado mi cariño, que se ha ganado mi cariño, y sabes que eres la persona con la que me encantaría formar una vida. ¿Una vida? ¿Una vida? ¿Una vida? ¿Una vida? ¿Una vida? ¿Una vida va a implicar a la familia? ¿Incluso en la familia la vida? ¿Dimitri? Mira, la verdad, felicitaciones, que apropiado me parece el regalo, que es una S de serpiente. Oye, Dimitri, de Serrat, de Serrat. Quizás es una S de soledad, porque lo único que va a hacer este hombre contigo es jugar. Te negó en la cita y viene aquí de mustito. Las cosas no se arreglan, ni con regalo, ni con palabra. ¿No eres un venadito? Se arregla con el show. ¡Eh! Las cosas se hacen. No la negué. En la cita me la pasé a la naturaleza. No es un amargado. Como nadie te quiere, como nadie te quiere, por eso buscas a mil mujeres. ¿Por qué no encuentras en tu corazón alguien que te llene? No encuentras a alguien que te llene. Porque yo estoy buscando algo bonito, no algo ficticio del momento que te niega. Mira, la S de soledad y no soy el príncipe de los sueños, pero te lo pronostico en facilito. ¿Por qué siempre la mía y lo pueden ver en la pareja bien? ¿Por qué siempre la mía? ¿Por qué siempre la mía? Ay, Dimitri, ahora se predice. Y es bonito el consejo que te estoy dando. Ay, Dimitri, ya se le vas a hacer la competencia al príncipe y a Padme Vidente, qué bárbaro. O sea, Rosa. Somos un triángulo de poder nosotros tres. A ver, silencio. Rosa. ¿Te puede pasar un micrófono a Rosa, por favor? Gracias. Mira, Serrat, yo no estoy siendo negativa nada más. Piénsalo muy bien porque ahorita es eso. Después te va a regalar Rosa, chocolates, anillos y todo lo que te pueda para convencerte. Yo no sé de regalar cosas. Esto lo tenía de antes. Piénsalo, analízalo. Cuida tu corazón nada más porque te han lastimado y no está padre. ¿Por qué? Yo me gustaría, a ver, yo sé que en general acá todos siempre están tirando mala onda. No sé por qué. A ver, ¿por qué no hablemos de una persona un poquito más coherente y centrada como Lupita que está diciendo que no? Porque siempre escuchamos a la gente con mala onda. Y quien es muy coherente es Juan Carlos Acosta y yo quiero escucharte a ti. Sí, que le encanta esta relación. Lo tenía que decir, Juan Carlos, todo bien. Mira, Juan Carlos. Juan Carlos. Creo que se ha malinterpretado mi intervención contigo y con Serrat. Serrat es una persona que yo he apreciado mucho y que tenía muchas cosas. Yo le daba consejos, platicábamos, pero hoy como que ustedes malinterpretaron mis intervenciones. Yo no tengo ningún problema en que ustedes sigan. Definitivamente, si quisiera como decir algo. Juan Carlos Acosta. Sí, sí. Permíteme un momentito, por favor, porque tengo algo importante que decir. Para cambiar el mundo, primero debemos cambiar nosotros mismos. Y sabemos que tú quieres mejorarlo. El único camino para lograrlo es estudiando, ya que obtendrás los conocimientos necesarios y una visión diferente de tu entorno, que es solo la formación académica. Estamos de regreso en vivo aquí en Enamorándonos. Y Magali sufrió un accidente. ¿Qué es lo que va a pasar con la boda? Los tenemos más adelante para que nos platiquen qué fue lo que sucedió. Pero bueno, estamos escuchando a Juan Carlos Acosta antes de la pausa. Juan Carlos, adelante. Sí. Aprecio esta relación y hubo algo que me llamó la atención. Serrat, aparentemente nos muestras a una mujer segura y una mujer empoderada y que sabe lo que quiere. Pero sin embargo, hoy te vimos como muy vulnerable haciendo una escena, un show, unos gritos que no tenían como nada que estar haciendo aquí. Así, Juan Carlos, coma con la mujer más guapa o desayune con la modelo de mejor cuerpo o vaya a un programa de cuatro chicas preciosas. Si tú estás segura de ese amor, no tienes por qué ponerte de esta manera. Por el contrario, tienes tu libertad, confío en ti y yo sé quién soy. Ahora, otra cosa que me da muchísimo gusto es que ustedes nos están demostrando que ya encontraron a la persona que quieren, han encontrado el amor. Se lo dicen a cada momento. Desocupen esas sillas, váyanse a tribuna, porque hay gente que sí quiere encontrar el amor acá. Gracias, Juan Carlos. Estamos en un proceso. Gracias, Juan Carlos. Le quiero aclarar que fue un chiste lo de recién y no tengo show ni tengo ningún problema, él lo sabe. Pero bueno, sí, estamos en un proceso que va en serio. Y antes de decirle lo último a Serrat, quiero contestar a Dimitri una cosa. A mí, decime todo lo que quieras. Y ahora sí, pues vamos a ver la cita de Juan Carlos con la conductora del Club de Eva, Verónica del Castillo. Aquí está. Mi cita con Verónica del Castillo, la verdad, fue muy diferente, fue increíble. Fue una persona muy culta, muy inteligente, divertida. La verdad, al principio quería cancelar la cita, pero después, bueno, pues me dijo que no había ninguna relación de novios con ella. Y pues ya, todo muy bien, fluyó muy natural. En la cita hablamos de todo un poco. Y por supuesto, de Serrat. Yo acepté esta comida porque me dijo Carmen que era 100% a mis dos. Exacto. No te preocupes yo, lo mismo. Si ella no lo entiende, o sea, bueno, tendría que entender. Reconozco que los dos estábamos un poco nerviosos. Entonces, por ahí al principio nos costó entrar en calor, pero lo conseguimos. Llegué muy nerviosa y finalmente me voy muy tranquila porque fui honesta. Después de esta cita me voy muy contento, muy feliz. Sumé algo a mi vida porque realmente me parece una persona muy interesante. Una cita muy interesante para los dos. Muy interesante, claro. Es una persona muy interesante. Pero bueno, le agradezco, le mando un beso grande, la verdad. Me gustaría aclararle algunas cositas que escuché que dijo por ahí. ¿No? Sí, claro. Lo acaba de aclarar ella en la cita, y lo dijo Carmen también. Esta cita fue puramente amistosa. Entiendo, entiendo que te pueda molestar un poco porque tampoco me agradaría demasiado. Lo puedo entender. Primero, ya te quejaste cuando fui al programa. Vos has ido a un montón de programas y haces fotos y cosas y semidesnuda. Y yo siempre te apoyo con todo eso. Pero te lo consulto, te lo platico antes. Algunas me consultas y otras las tenés y me contás que lo haces y está perfecto. Ok, listo. Si puedo te acompaño, si no, no. No, no. No.